Hola desde El Campichuelo Hoy os vamos a mostrar Cómo montar la acera En nuestro cuadro De nuestra colmena Entonces, aquí en el cuadro Esto pues lo podéis comprar Que vale un euro O si no lo hacéis, por lo que vale Yo creo que es mejor comprarlo Entonces, el cuadro lleva por aquí un alambre Que va por aquí Da la vuelta por aquí arriba, se mete por el agujerito Da así la vuelta, se mete por el agujerito Y así hasta aquí Y aquí abajo Lleva para engancharlo Dos clavitos Entonces, si estos alambres No están tensos Hay que coger el alambre Aquí del clavito Sacar el alambre y estirar así un poquito Con unos alicates Para dejar el alambre tenso Entonces Cogemos nuestra acera Y la colocamos Aquí encima Así Ya está Colocamos nuestra acera aquí encima Y entonces lo que tenemos que hacer ahora Es calentar el alambre Para que la acera Se quede enganchada al alambre ¿Cómo lo calentamos? Pues tenemos aquí preparado Un transformador De 11,5 voltios Y 3,95 amperios Que va por un lado Al 220 Que lo enchufamos aquí No hace falta enchufo Así Lo enchufamos Y por el otro lado Tenemos Nuestro positivo Y nuestro negativo Entonces Simplemente lo que hay que hacer Es irnos aquí A los dos clavitos Ponemos uno Ponemos aquí El Negativo En un clavito Entonces cuando yo enchufe aquí En el positivo Lo que hace es Cerrar el circuito Y se calienta el alambre Y al calentarse el alambre Se queda Fija la acera Hay que tener cuidado Porque cuando Se va calentando La acera va cayendo Para abajo Y hay que estar atento Para en cuanto asome El alambre por aquí Quitar el Quitar uno de los O el positivo O el negativo Quitarlo Porque si no Se nos va la acera abajo Nada más que lo enchufemos Va a hacer un ruidito Que no sé si se oirá por ahí De que se cierra el circuito Y suena como Y Y estar atentos Para que Para que no se nos vaya Para abajo Vamos a probar A ver Lo enchufamos A ver Ahí Ya está Entonces ahora va a empezar A aparecer por ahí El alambre ¿Veis? Ya aparece el alambre Aparece el alambre Entonces ya ¡Pum! Lo quitamos Y se ha quedado Una parte del alambre Por dentro de la acera Y el otro Y la otra parte Se ha quedado Por fuera Por este lado Y por el otro Y entonces ya se nos ha quedado La acera Así fija Bueno Como veis Es sencillo Y no se tarda mucho Con el inventito este Del transformador Bueno Y eso es todo ¡Hasta luego! ¡Gracias!